porque siempre me ha gustado el turismo y también en barcelona es la ciudad que creo en europa es la más la que está más adelante puede decir relacionada con las otras lo que quiere aprender son conocimientos de cómo gestionar una empresa creo que con todos los profesores que he tenido modo de encontrar ahora me han explicado cada vez algo diferente en diferentes áreas también para realizar mis objetivos en italia yo siempre he estudiado sobre los libros mucha teoría y no como aquí hacemos cada vez que aprendemos algo nuevo de teoría lo aplicamos con la placa la práctica seguramente con todos los los que el máster me está dando podré seguramente llegar a hacer algo de realmente importante que me gusta mucho como puede ser una hacer el manager de un hotel de lujo por ejemplo podemos decir no somos una clase somos un tema y todos nos todas las ideas de todos ayudan para para crear algo de increíble podemos decir